Amiga, muévete, tráeme el agua, Dios mío. Dame un segundo. No, pero yo no puedo creer que esa sea mi suegra que viene ahí. Siempre en hora de comida, Dios mío. ¿Qué es lo que pasa? Toma, llévate eso para allá, llévatelo rápido ahora mismo. Que me lo lleve, pero ¿qué pasa? Sí, viste, viste, viste. Yo no puedo creer que usted nada más se quede aquí, mi amor. Ay, pero querida suegra. Ay, mi amor, qué bonito está. ¿Pero por qué usted no me dijo que usted venía para acá? No, hay que nada más pasar a saludarlo. Ay, Dios mío, qué mal, porque mire, ahí estaba haciendo una comidita, pero todavía no está, mi amor, la comida. No, tranquila. Pero tú me dijiste que me iba a servir la comida. Sí, pero parece que la brisa apagó la estufa. Yo hasta pensaba que se había ido el gas. Oye, eso, y yo con mucha hambre. Pero nada, mami, quédese un rato aquí y esperamos la comida a lo que esté. No, es que mi amiga me está esperando. Ya, ya me invito a almorzar con ella. Sí, pero ya se puede quedar para después. O sea, ¿dónde su hijo? No, mi amor, es que ya yo le dije que sí, tú sabes, y no quiero dejarla esperando. Bueno, nosotros con mucho gusto nos hubiera gustado que comiera con nosotros. No, mi amor, yo lo sé, pero imagínate. Claro que sí. Usted tiene que quedarse porque usted sabe que usted dura mucho para venir aquí a esta casa. Sí, pero... Y además, mi esposa siempre cocina bueno. Yo sé que sí. Lo que sucede es que ella me invitó y ya yo le dije que sí, tú ves, no quiero dejarla esperando, por eso. Pero no te preocupes, mi amor, otro día yo vengo y almuerzo aquí con usted. Bueno, pero yo espero que usted venga a quedarse, no a pasar a saludar, como usted siempre hace. Sí, lo que puede hacer es que andaba por ahí en una diligencia y dijo, déjame llegar ya que estoy cerca, ¿me entiendes? Bueno. Hoy lo saludo y entonces voy a donde viene. Bueno, por hoy se la voy a dejar pasar. La próxima tiene que comer aquí. No voy a que así, mi amor. Claro que sí. Pues está bien, nos vemos entonces, mi amor. Bueno, está bien. Ok. Cuídese por ahí, gracias por la visita. Ok. Siempre anda rápido ella. Sí. Mi amor, en serio, ¿la comida no está? No. No está, pero eso es lo que yo acabo de decirte. Pero tengo mucha hambre, ¿verdad? Mira, yo voy a ir a ver, a ver si ya está. Porque lamentablemente parece que esa brisa se llevó, se lo apagó la estufa, mira. Y entonces tu amiga te está ayudando, no sé cómo está durando mucho usted. Claro, mira, está bien, yo lo voy a ir a ver, la comida. Ok. Por eso no puede ser posible. Oye, amiga, tú tienes que tener una buena explicación para esto que hiciste. ¿Y qué yo hice ahora? ¿Qué que hiciste? Esa es la manera de tú tratar a tu suegra. Mira, tú no tienes que ver con eso. ¿Que no tengo que ver con eso? Claro está, pero porque tu suegra venga a la hora de las doce, yo te aseguro que si su hijo hubiera sabido que tú le hubieras hecho eso a su madre, él no estaría contento contigo. Mira, es que ella siempre viene a la hora de la comida, como que ella pasa hambre. Amiga, no digas siempre, porque yo casi siempre estoy contigo aquí en tu casa y yo nunca la veo a ella muy raro. Mira, es que no me gusta darle comida a esa mujer, no me gusta para nada. Y tú sabes cómo yo soy, porque yo no cocino para ella ni para, yo nada más cocino para ti, para mi esposo. Y te cocino a ti porque tú estás aquí conmigo. ¿Y entonces qué dirás de mí, a mis espaldas? Porque bastante bien que yo vi que hablaste con ella cuando estabas ahí. Yo no digo nada de ti porque tú me ayudas, pero sin embargo ella viene aquí, así, como que un tirapol, así una piedra y cae aquí. ¿Por qué ella no me viene aquí a comer? ¿A comer? Amiga, yo siempre la veo que ella viene a veces, como te dije. Yo, sin embargo, siempre estoy aquí. Claro, porque por eso es que yo nunca voy a hablar más de ti. Y tampoco te voy a negar comida, pero sin embargo ella viene aquí, así, de la nada, como que yo voy a cocinarle otra comida para ella. Claro, eso parece, pero tú, sin embargo, me ayudas, ella no, y tú te mereces mi comida, pero ella no. ¿Entonces tu suegra no se merece tu comida? No. Wow, yo no puedo creer eso de ti. Mira, si tú no te lo puedes creer, tú te puedes ir de mi casa y ya, porque mira, lamentablemente no tengo tiempo para discutir contigo sobre este problema. Tú y yo somos muy amigas, pero tú no te puedes meter en eso, mi amor. Pues toma tu comida, porque ella, ¿qué? Mira, yo no puedo creer eso cuando tú me hagas eso, tú deberías de mejor apoyarme. Amiga, ¿y tú no ves cómo me estás tratando a mí? Es que tú no te puedes meter en cosas personales. Es que no son cosas, o sea, son cosas personales, pero te lo digo porque te quiero. Pero si tú te hubieras quedado callada, tuviera todo mejor, pero ya, te puedes largar de mi casa porque no te necesito tampoco. Pues me largo y ojalá y no me necesites nunca. Dios mío, ¿por qué es lo que ella se cree? Déjame llevarle esto a mi esposa. Mira, mi amor, te traje tu comida. Agarra la comida. Pero, mi amor. ¿Eh? ¿Por qué tan rápido? Claro, porque tú sabes que mi amiga está ahí, ella la sirvió mientras tú y yo estábamos hablando. Parece que ella estaba, yo estaba aquí. Pero tú dijiste que le faltaba un poco la comida. Sí, pero como estaba hablando contigo y con tu madre, seguramente en ese tiempo la comida estuvo y ella la sirvió. Guau, me parece bastante rápido porque, aunque tu amiga esté ahí, no entiendo. Claro, mi amor, es que tú sabes que esa estufa es rápida y ese arroz, como quiera, no le faltaba mucho para terminar. Bueno, pero valía la pena entonces que madre se quedara un rato porque ya estaba casi. Sí, valía la pena, pero tú sabes que ella dijo que iba a comer donde tu amiga, entonces uno no se le iba a impedir eso. Bueno, de saberlo le había dicho que se quedara porque, total, cuando viene a ver ella va por ahí mismo. No, está bien, yo otro día le cocino porque si ella iba a hacer el libro de su amiga. Claro, mi amor, porque tú sabes que seguramente su amiga la estaba esperando con comida allá y no la iba a dejar con el plato en la mesa. Sí, yo entiendo eso, pero no es que el libro no va a servir un plato tan grande que ella esté bien llena y no pueda comer para allá. Se le saca un poco, aunque sea para que apruebe tu comida. Bueno, sí, pero ya para la próxima yo le saco. Bueno, sí. Bueno, todavía estoy sorprendido porque es bastante rápido sirvía esa comida. Y cuando tú me dijiste que le faltaba un poco y ahora veo que tiene todo en la mano, eso hasta me sorprende. Sí, y te traje algo, mira, la comida está buenísima, riquísima está. Y más como mi amiga me ayudó. Bueno, pero yo vi que ella se fue porque es razón. Ah, sí, el novio la llamó y se tenía que ir. Porque parece que él había llegado a su casa, o sea, que él trabaja, pero había llegado a su casa. Yo le dije a ella que se quedara y que el novio viniera a comer aquí, pero ella no quiso. No entiendo por qué ella se esforzó en cocinar y no va a comer nada. Eh, no sé. Seguramente van a salir ellos dos. ¿Tú estás segura que fue el novio que lo llamó? Sí, mi amor. Ella me dijo, mi novio me llamó y que él llegó del trabajo, que vaya a la casa. ¿Sabes qué? Yo no puedo decirle nada porque fue su esposo. Yo simplemente le dije, pero dile a él que venga aquí y que coman aquí los dos juntos porque ella no cocina de su casa. Bueno, yo hasta preocupada lo vi. Pues está bien, mi amor, gracias por todo. Está bien. Ay, espérate, mira, ahora que estoy viendo, a eso le falta la cuchara, déjame buscártela. Bueno, ni cuéntame, viadaba. Sí, está bien. Hola, doña, ¿y usted cómo está? Hola, Carmelo, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo? Bastante. Diga, ¿y usted por aquí? Andaba visitando el hijo mío de un pronto. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y tú vas para allá? No, 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 yo tengo mucho que no voy para allá. ¿Y por qué? ¿Ustedes se llevan muy bien? Sí, yo sé que nos llevamos muy bien, pero yo no me llevo bien con su esposa. Sí, no sé, yo la veo ya sencillito, siempre me trata bien. ¿Me trata bien ella, verdad? Sí. Ella está siendo hipócrita con usted. ¿Verdad? Claro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe la razón por qué yo no voy allá? Porque ella, cuando yo voy allá, ella piensa que yo voy a buscar comida. Sí. Sí, que yo voy a comer para allá, ¿eh? Incluso que ella va a visitar a su hijo. Sí, porque siempre ustedes se han llevado muy bien y eso. Y gracias a Dios a mí no me falta la comida. Claro, no, no, pero yo sé eso. Exactamente. Entonces ella, usted, está siendo hipócrita. Así mismo. Usted la ve así, que muy contenta, pero detrás de otra persona. No sé, yo, tú sabes, siempre que yo voy allá, ella me trata muy bien. Sí, llévese de mí, que eso es ahora que lo está demostrando eso. Sí, de hecho ella quería que yo me quedara a esperar la comida, que todavía le faltaba un poco. Eso dice ella, que esperando la comida, pero por dentro dice que se vaya. Eso es lo que dice por dentro, porque yo la conozco a ella. Ella no me hacía eso mismo. No me diga. Así mismo. Y por eso yo no voy allá, yo lo siento mucho por su hijo. Incluso había una amiga allá con ella y eso, no entiendo. Bueno, yo no sé, pero yo a su hijo yo se lo dije. Mira, yo voy a dejar de venir aquí por esto y eso. Se lo dijo y él me dijo, está bien. Y él hasta me dijo que iba a hablar con su esposa. No sé si ha hablado, pero yo nada más sí lo veo por ahí a su hijo. Yo me encuentro con él, pero a su casa no. Es una lástima porque ustedes siempre se han llevado muy bien desde que estaban pequeños y eso. Exactamente. Sí, nos llamo bien, pero en su casa yo no voy a llevar bien porque ella es diferente, muy diferente. Es un error, ¿sabes? Porque es que la pareja, cada quien tiene que tener su espacio, cada quien tiene sus amigos y tiene que la mitad no puede terminar porque se casen. De verdad me da mucha pena eso, ¿sí? Sí, exactamente. Yo le digo a usted eso para que esté atenta porque ella es muy hipócrita. Ya. Ya usted sabe, pues nos vemos. Vamos a seguir, bueno, pues está bien. Nos vemos. Me alegro. Camilo. 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 ¡Voy! Lo he sacado rápido porque no quiero llegar de noche a mi casa. ¿Y qué es lo que querés hacer ahora? Bueno, he buscado unos sacos y está lleno de ropa. Sacos y ¿para qué? ¿Vas a poner qué? ¿Una tienda o qué? No, fue una persona que me dijo que le hiciera el favor de llevarle esos sacos Entonces No, pero sabes que yo te ayudo siempre No, conmigo no hay problema ¿Y por qué razón vine a buscarte? Pues por eso Porque tú siempre me ayudas Y además tú eres el único amigo cercano que yo tengo No, claro, y además somos vecinos, vivimos al frente No es nada ¿Y tu mujer está ahí? No, ella salió ahora de un pronto al salón Arreglarse, le dio un dinero ahí Bueno, a las mujeres siempre les gusta verse bien Nosotros vamos diferentes, nosotros vamos poco a la peluquería Yo mismo tengo como dos semanas que ni me recorto Y las mujeres desde que duran unas semanas ya se están volviendo locas Yo no sé cómo llevar esa vida de estrés Porque yo arreglarme las uñas, que el pelo y todo eso, eso me estresa a mí Uno va un rato a la peluquería y ya Yo tengo como Así mismo dos semanas después que me recortan Me arreglar mis sueños, mira, qué limpia está Siempre boquetica Porque eso le gusta Obviamente nosotros como hombres debemos darnos tratos Pero las mujeres son diferentes Yo además Yo le entiendo a ellas Claro, es así porque Dime tú, no se puede hacer más nada ¿Y dónde quedan esos sacos? ¿A quién es que le vamos a ayudar? Bueno, eso te iba a decir Que está un poquito lejos Fueron que no vamos en el carro a pie No vamos a pie, pero donde tenemos que llevarlo es a pie Porque el carro no llega ahí Bueno, pues está bien Pero vámonos en el carro ahora Y cuando tengamos que hacer la camina, va a estar Entonces vamos a pie Sí, por eso vine un poco preocupado Porque no sé si tú estabas de acuerdo caminar tanto Con un saco No, yo simplemente tengo una herida ahí Pero no hay problema con eso Yo te ayudo ¿Y cómo va? ¿Está bien? Sí, ella está bien Ya, ella se está sanando Ya, gracias a Dios Bueno Si tú lo dices, pues vámonos entonces Vámonos Está bien Hola Jenny, ¿cómo está? Oh, pero hola ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios Me alegro ¿Y qué raro que no está donde esté, Fanny? Ah, no Es que lo que pasa es que yo no voy a visitarla más a ella ¿Y qué pasó? Ustedes eran muy amigas Éramos, usted lo dijo Ya Lo que pasa es que ella es muy hipócrita ¿De verdad? Sí Hace unos días, cuando usted estaba allá Nosotras discutimos ¿Y por qué? Bueno, porque ella, cuando vio que usted llegó Me dijo a mí que escondiera la comida para dentro de la casa Yo me sorprendí ¿En serio? Mira, van dos personas que me dicen de eso Pero yo, porque yo siempre la veo ya muy sencilla Y ella me dice ¿Por qué no viene más seguido? Y eso Sencilla Eso es lo que ella le hace creer a todo el mundo Que ella es muy sencilla La más amable Pero eso ya solo lo hace delante de su esposo ¿Usted sabe por qué? Porque ya han tenido varios problemas con eso Que ella es muy hambriente Ella no le gusta darle comida a nadie No entiendo Porque mi hijo trabaja bastante Y yo sé que a ella no le falta la comida Pero eso lo sé yo Que José Ese es un hombre, mire, que se no come cuento con nadie Usted vaya y José Si tiene que darle la comida a él, a usted Él se la da Sí José no lo piensa dos veces Sí Pero Stephanie, mire Yo creo que hasta a mí Que hasta de mí Habla ella a mis espaldas Sobre la comida que yo me como en su casa Por eso yo mejor ¿Cómo va a ser? No voy para su casa Ay no, pero eso está mal Porque la comida no se le niega a nadie Imagínate tú Eso mismo le digo yo Entonces Lo que ella hace es Que le dice a usted Sí, venga, venga Vamos a comer Y después que usted se come la comida Mire Eso no hay quien la oiga Hablando y hablando Yo voy a hablar con mi hijo Porque Él nunca me ha hablado nada de eso Y como yo nunca había notado nada Pues Tú sabes No habíamos hablado de eso No, claro Y yo que la consideraba su amiga Mi amiga, perdón Y hasta me echó de su casa Porque yo le dije Que lo que ella había hecho con usted Porque usted sabe Que fue lo que pasó Que ella Cuando vio que usted llegó A la casa Me dijo a mí Que escondieron la comida Ay Dios mío Para no darle Que usted siempre iba A la hora de las doce Pero yo nunca la he visto a usted Muy raro No, y de hecho Ese día yo no iba a comer allá Porque yo estaba Tenía que ir donde una amiga Que me había invitado a almorzar Yo no iba a comer allá O sea, no fue Con ese pensar que fui Y me alegro mucho De haberle contado Porque mire Para que usted sepa Y su hijo sepa Lo que están tratando Sí, pero no está bien Yo voy a hablar con él Está bien Y no te preocupes Mi amor Que eso no es nada Está bien Ojalá y eso Mucho ya cambie Hola Stephanie Hola Y usted por aquí Qué coincidencia Vine a ver a mi hijo ¿No está aquí él? No Él salió Pero él no tiene trabajo hoy Sí, pero lo vinieron a buscar Ah, sí Ah, pues yo lo espero No hay problema Sí Usted lo podría esperar Pero yo voy a salir ahora Ajá Yo no sé Pero tú siempre me pones Un problema Cada vez que yo vengo aquí ¿Cómo así? ¿Por qué usted dice eso? Sí, siempre hay un problema Que yo no puedo entrar Que yo no puedo Esperar a mi hijo aquí No entiendo O sea, tú siempre me hablas Con esa hipocresía Pero yo sé Ya yo sé todo Mi amor Ya me lo contaron todo Pero todo de qué Espérese Que usted seguramente Está pensando mal No Es la verdad ¿Te acuerdas el día Que yo vine aquí? Que tu amiga Jenny Estaba aquí Que tú mandaste A guardar la comida Porque tú creías Que yo había venido a comer Eso es mentira Ella me contó todo Mi amor No te preocupes Jenny Mami ¿Qué usted hace aquí? Ajá Vine a verte mi amor Pero entre para acá No Tu esposa me acaba de decir Que no puedo entrar Y amor Pero yo pensaba Que tú no estabas ahí ¿Cómo así? Sí Porque como tú saliste A buscar a tu amigo Yo pensaba que tú no estabas ahí Mi amor Pero yo no he salido hoy De la casa Bueno Yo pensaba que no Que tú no estabas ahí ¿Qué está pasando? Y yo le dije a ella Que yo iba a salir ahora mismo Por eso le dije Que no entrara a la casa A salir Pero tú no me dijiste Que iba a salir Porque yo no pensaba Que tú estabas ahí Yo pensaba que tú estabas Afuera de la calle Pero ¿Qué está pasando? Explícame Yo también quiero saber Porque ella viene a decirme Constante que yo soy hipócrita Sí Tuve que ella me trataba Con una sonrisa Y por qué no se queda suena Pero ella Cuando yo llego Ella cree que yo vengo a comer Y manda a guardar la comida Pero ¿Cómo usted dice Esa cosa madre? Sin prueba No hay prueba Me lo dijo su amiga Jenny 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 Sí Pero eso es mentira Tú has notado Que Jenny no está viniendo A la casa Su amiga Sí Pero es porque Ella no puede Ella me dijo Que es porque ella no puede No Ella me dijo a mí Que por eso mismo Y que ella discutieron Por ese mismo día Que yo vine Que ella la mandó Que ella la mandó a ella misma A guardar la comida Claro Ella se fue con la cara Como enojada Y tú me dijiste Que fue el novio Que la llamó Claro que fue el novio Que la llamó Y tú le estás creyendo A tu madre Tú sabes que Ay, ¿cómo que creyéndole A su madre? ¿A quién le tiene que creer? O sea que tú le estás diciendo Que mi madre Me está mintiendo No, pero seguramente Jenny le mintió a ella Pero no Yo no le hice eso Yo En realidad no creo mucho en ti No creo mucho en ti Porque mi madre Nunca me mentiría Y además La prueba está Con tu amiga Que tiene mucho Que no viene para acá Cuando yo sé Que ella siempre venía aquí Y contenta Y más nunca Ha vuelto a esta casa Entonces Mi madre está diciendo la verdad ¿Cómo es posible? Y tu amiga también me dijo Que él no venía aquí por eso ¿Cuál amigo? Carmelo Ya yo veo Todo tiene sentido En serio Por la comida Por la comida Eso es disparate La comida no es nada Entonces tú prefieres perder una amistad Por no brindarle comida a nadie No, porque es que tu madre Viene en momentos no indicados No es que yo no le quiera dar comida Mi amor No Es que El momento de la comida Que es el momento Que tú le escondes siempre Y con razón también Me encontré que la comida Estaba rápida Y hasta fría Me la encontré O sea que la comida Ya estaba lista Sí Y tú esperate Que mi madre se fuera Entonces para darme la misma Sí mi amor Pero ya no podemos Hacer un problema Con esto mi amor Pues claro que no va a ser un problema Yo no vine en plan De comer Pero si yo hubiese tenido hambre Imagínate Oye lo que vamos a hacer Vamos a hacerlo sencillo Todos mis amigos Incluyendo Hasta tu amiga Lo voy a invitar Todo aquí Y para que vengas a comer Por una semana Y hay de ti Si tú te quejas Porque no son ellos Que se van La que se va Y eres tú De la casa Porque no quiero Que una persona Se esté quejando Por comida Y eso Ya no Pero está bien Yo le hago la comida Por una semana Yo voy a cambiar No hay necesidad De que tú me bote De la casa Pues claro que sí Porque tú estás haciendo algo Que me hace pasar vergüenza A mí Así que mami Entra que vamos a hacer algo de comida Y yo espero que tú Quieras cocinar Si yo lo voy a cocinar Pues ve Eso espero No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad